Otra página en blanco vendrá Cuando pienso en las cosas tan bellas Que la vida nos puede ofrecer Me pregunto por qué vago solo Si mis noches no tienen por qué Anhelante busco el horizonte Esperando que pueda asomar El amor con que tanto he soñado Y que sepa mi vida cambiar Las estrellas no quieren besarme Para atormentarme y hacerme llorar Y la luna que sabe el secreto De mi desventura Se oculta en el mar Lentamente se pasan las horas Y mañana otro día vendrá Con el mismo paisaje en los ojos Y otra página en blanco no más Las estrellas no quieren besarme Para atormentarme y hacerme llorar Y la luna que sabe el secreto De mi desventura De mi desventura Se oculta en el mar Lentamente se pasan las horas Y mañana otro día vendrá Por un lugar Con el mismo paisaje en los ojos Y otra página en blanco no más De mi desventura De mi desventura De mi desventura De mi desventura